Estuve en el acto de inauguración con el gobernador, me felicitó el gobernador, me dijo realmente está sorprendido que va a venir mañana de nuevo a visitarla. Pero bueno, yo creo que para eso uno ha trabajado, realmente todo el esfuerzo que han hecho, porque esto, yo también lo dije en el mensaje, hay un punto también que es importante rescatar, que dije, sin los medios esto no sería posible también. Y quiero agradecer eso, porque nos acompañó todos los medios de la provincia, y para nosotros eso también es sumamente importante. También como los empresarios, como los emprendedores, como quien o cada uno que pone un stand acá, hizo el gran esfuerzo y también lo valoramos enormemente. Ayer vino Joe Parkinson, estuvimos acá recorriendo, y ya me propuso de que en una próxima edición él podría traer 14 empresas brasileñas a estar en una expo. Ya estuve hablando con la gente de Paraguay, también tuve la oportunidad de hacer una comunicación, digamos, por vía de los medios, y también ellos quieren participar, quieren venir a estar. Entonces ya estoy imaginando, esto hay que imaginar, pensar, soñar un poquito, un stand que diga del corredor, en donde esté Brasil, Paraguay, Chile, y bueno, sería bueno, ¿no? Pensar en algo más grande, en algo distinto. ¿Por qué no?